Esta noche ya tenemos a alguien que nos va a alojar y el chico que nos había contestado por couchsurfing no da señales de vida y hace frío. Hemos estado desesperados, hemos puesto un cartel en la mesa donde estábamos comiendo de estamos buscando a alguien que nos aloje esta noche, por favor. Estábamos en la más profunda mierda, llovía muchísimo, la previsión es de mínimo tres días de lluvia ininterrumpida. El día 6 de octubre del 2019 se produjo un tifón de categoría 5 en el Océano Pacífico y el día 12 llegó a Japón, dejando desastrosas consecuencias en diferentes partes del país. Vamos a ir directos hacia Hakodate porque parece ser que viene uno de los tifones más grandes desde que se tienen registros en la historia de Japón. Nosotros pudimos ser testigos de la situación en la capital de Nagano, donde el día 20 de noviembre seguían trabajando en la recuperación tras el desbordamiento del río Chicuma. Muchas casas se habían destrozado totalmente y otras tenían la primera planta llena de lodo, que entre trabajadores y voluntarios trataban de limpiar. En esta zona es muy importante el cultivo de manzanas, sin embargo, gran parte de sus campos también se inundaron y fue imposible cosechar. Recorrer estas calles fue muy impactante y creemos que es importante ser conscientes de estos hechos que ocurren en el mundo y que suelen quedar en el olvido cuando ya no aparecen en las noticias de nuestro país. Buenos días, ya hemos dejado la casa de nuestros anfitriones, llevábamos dos minutos pedaleando y he empezado a chispear, así que nos hemos refugiado bajo este techo de un restaurante para ponernos el gore y tal. Sí, hace bastante frío, hace 5 minutos parecía que iba a salir el sol y iba a quedar un día guay y en un minuto se ha levantado el viento, se ha cubierto, ha empezado a llover, ahora parece que sale el sol otra vez, pero no tiene pinta de que el día vaya a ser bueno ahora. No, pero sí, de todas maneras frío va a hacer seguro, hace 5 grados, ahora a las 8 y 5 de la mañana, pero bueno, esta noche ya tenemos a alguien que nos va a alojar, ya lo tenemos apalabrado, así que por lo menos en ese sentido podemos estar tranquilos, vamos a pedalear hacia allá. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, bueno, ayer al final no grabamos nada más, pero al final llegamos a la casa del Wormshower, que nos acogió, era un universitario, y vivía con 3 compañeros más, pero solo conocimos a uno de ellos y estuvimos cenando con ellos, Super Majo, el que era anfitrión principal, digamos, al que le escribimos, había viajado durante 9 meses por el continente americano, desde Canadá hasta Ushuaia, y hace poco, eso hace 2 años así. Y hace 1 o 2 meses había estado recorriendo toda la isla de Islandia, también en bicicleta, y nada, en la cena la verdad es que estuvimos hablando de muchas cosas muy interesantes, la verdad, bueno, de política, de economía, de... Bueno, ahora ya estamos pedaleando, nada, llevamos media hora o un poco menos incluso, y hoy vamos a ir a un pueblo que se llama Karuizawa, que es como la ciudad vacacional por excelencia de la gente de Tokio, es donde la gente tiene su segunda residencia, digamos, los que tienen, claro. Y nada, ya tenemos a una persona que nos acoge también esta noche, así que vamos allá, hay una... es todo el rato, cuesta arriba, pero muy suave. Así que a pesar de que ya estamos desentrenados después de la semana de descanso, y que nuestras bicis siguen siendo un desastre, yo creo que podemos conseguirlo. Allá vamos. Hola, hola. Bueno, seguimos pedaleando por la carretera nacional antigua, que hemos venido por esta carretera porque pensábamos que iba a haber mucho menos tráfico del que hay, de hecho hay muchísimos camiones, muchísimos coches, los arcenes no son muy buenos, ya nos quedan 15 kilómetros hasta el último pueblo que está a mil metros, y desde ahí ya bajamos hasta la planicie de Tokio, y a ver si se ve... sí, todo esto ya es una ciudad que llevamos ya tiempo viendo desde arriba, ya llegamos a la zona de las grandes ciudades, lo que me decía Irene, de los tentáculos de Tokio, y justo antes por aquí, hemos visto el monte Fuji, ¡Monte Fuji! Y bueno, dejamos atrás Nagano, todas las montañas que estaban ya nevadas, ya han empezado a nevar, ya empieza la temporada de nieve, aunque en España la llevan bastante adelantada, ya han abierto las estaciones y todo, pero claro, la calidad de la nieve, meh, no es lo mismo. Pararemos a comer dentro de, nada, media horita. Pararemos a comer dentro de, nada, media horita. Pararemos dentro del pueblo, muy cerca del pueblo donde nos vamos a alojar, y el chico que nos había contestado por Couchsurfing no da señales de vida, que igual simplemente está trabajando y no puede leer los mensajes y luego nos contestaría, pues seguramente. Pero, bueno, como ya estamos aquí y hace frío, pues nos vamos a asegurar un sitio caliente para esta noche y le hemos escrito a la señora que al final vamos a su casa. ¿Qué es eso? Siete grados, si no ha subido. Vale. Hace, pues eso, siete grados, son las dos y veinte del mediodía, y nada, tenemos que pedalear unos tres kilómetros desde aquí para llegar a casa de la señora, que por cierto, se ha parado por la carretera porque había visto un cartel que llevamos en la bicicleta de que estamos dando la vuelta a Japón y tal, y se ha parado de propio y nos ha dado dos mil yenes, que son como unos dieciocho euros para apoyar nuestro proyecto y tal, y que, y ya de paso se ha ofrecido a, a esos, o sea, nos ha invitado a su casa a dormir si no teníamos sitio y tal. No es la primera vez que nos dan dinero y, bueno, pues nunca viene mal, la verdad, pero agradecemos mucho a estas personas y que hay mucha gente muy buena, compartiendo cosas. ¿Qué haces? ¿Qué hace frío? Pues venga, vamos. Hola, buenos días. Son las ocho y media. Acabamos de salir de la casa de la chica que nos acogió en la carretera ayer y hoy no tenemos a dónde dirigirnos exactamente, pero bueno, como hay mucha bajada, queremos hacer kilómetros, 80, algo así, a ver si podemos, a ver si lo conseguimos y se avecirán días de lluvia y no tenemos dónde quedarnos en ningún sitio, así que, bueno, a ver qué hacemos. Gracias. 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 Gracias.